Me has condenado a refugiarme en otros brazos Me has condenado a buscar otros amores Me has obligado a mirarme en otros ojos Pero los tuyos te veré de día y noche Me tienes de rodillas porque sabes de mi amor por ti Me mandas que mire otros ojos porque no serás de mi Por Dios no sientas miedo Yo creo que así merezco ser el dueño de tu vida Sé que mañana serás mía No importa que hoy me hagas sufrir Porque vas a amarme, tarde o temprano vas a amarme y a quererme Y arrepentido de haber puesto en otra gente El sentimiento que era solo para mí Porque vas a amarme, tarde o temprano vas a amarme y a quererme Y a decirme que te duele, que no entiendes ¿Cómo es posible que me hayas dejado así? Tanto quisiera poder pronunciar tu nombre Para que sepas y no dudes que eres tú La que me quiere convencer que hay más amores Que no me puede entregar su cuento Me tienes de rodillas porque sabes de mi amor por ti Me mandas que mire otros ojos porque no serás de mí Por Dios no sientas miedo Yo creo que así merezco ser el dueño de tu vida Sé que mañana serás mía No importa que hoy me hagas sufrir Porque vas a amarme, tarde o temprano vas a amarme y a quererme Y arrepentido de haber puesto en otra gente El sentimiento que era solo para mí Porque vas a amarme, tarde o temprano vas a amarme y a quererme Y a decirme que te duele, que no entiendes ¿Cómo es posible que me hayas dejado así? Sé que mañana será el mía No importa que hoy me hagas sufrir 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 Gracias por ver el video.